Prácticamente listos para partir a Cuba e incorporarse a la guerra necesaria, el 25 de marzo de 1895, José Martí, en su condición de delegado del Partido Revolucionario Cubano y Máximo Gómez como general en jefe del Ejército Libertador, firmaron el manifiesto de Montecristi en República Dominicana. Cuba vuelve a la guerra con un pueblo democrático y culto, conocedor celoso de su derecho y del ajeno. Así el legajo explicaba las razones de los cubanos para reincorporarse a la lucha. Además analizaba los procesos independentistas latinoamericanos del siglo XIX y se adelantó a su tiempo alertando sobre las dictaduras que luego proliferaron en el siglo XX. Es un documento revelador en todos los sentidos, ya que persigue ante todo ordenar la revolución del decoro, el sacrificio y la cultura. El propio Máximo Gómez lo calificaría como el Evangelio de la República. En este manifiesto se proclamaron principios éticos y progresistas para iniciar una guerra, se denunció y rechazó el racismo y se enfatizó que la guerra no era contra los españoles, sino contra el poder carcomido de la metrópoli. Los cubanos empezamos la guerra y los cubanos y los españoles la terminaremos. No nos maltraten y no se les maltratará, respeten y se les respetará. Al acero responda el acero. Predomina en él el antiimperialismo, el patriotismo y el latinoamericanismo a tono con las ideas de Bolívar, pues no imaginaba Martí una patria aislada de sus hermanos de raza y de cultura. El manifiesto de Montecristi se convirtió por derecho propio en el programa de la revolución del 95 y en una plataforma programática de la república que debía constituirse una vez finalizada la guerra necesaria. También conformó el concepto de patria que soñó Martí con total vigencia para los tiempos actuales y futuros de Cuba en la lucha por perdurar frente al norte revuelto y brutal que nos desprecia. De ese gran más Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.